O.K. OK Bécio Promo Quen Zidbit Bodweb Yo Stupi Bifak Mare pui fotos al von pul cedomé Afrique Bimix al von pick a poi cedomé Mare pui fetna el a lave buta y cedomé Gigi en Sokrat al fe buche no cedomé Watt modem so you baggy son 5 kumdok music Stempest just you so la Bambunti Baslin foazin Awaa Uwa yo well Got will jana gote juli Tam fe a kre nan se dome Got a kuken gote machas Tam fe a pote se dome Imi kasyon bro papi jim Asimi lom nan se dome Got will jana gote juli Tam fe a kre nan se dome Tam fe a kre nan se dome Got a kuken gote machas Tam fe a pote se dome Imi kasyon bro papi jim Asimi lom nan se dome Got will jana gote juli Tam fe a kre nan se dome Tesami mwen parwe madame mwen Ni alle se dome Adjimiks app ksenshe madame mwen Tandela se dome Tite haitim Tandel al viv se dome Tite haitim Tandela Maree pou to ohdo bagon pul se dome Afrike bimix al bon pick a boy se dome Maree poufette na el al lave butai se dome GGM Socrate al febuche no se domen Fica un switcho Quinti bifiquots Chia un pijit sim Apasal bebe Ute bombe a dom Cote il jana, cote juli Chia fecre no se domen Cote atugan, cote machas Chia febote no se domen Dificacion proba pichin Ati mi lom na se domen Quinti jana, cote juli Chia fecre no se domen Cote il jana, cote juli Cote atugan, cote machas Chia febote no se domen Dificacion proba pichin Ati mi lom na se domen Quinti jana, cote juli Chia fecre no se domen Me yupa Mersi Ukazili kolyo Mersi Ete maish Mersi Nufè pol ki atis Mersi Nufè ke coco fè hit Mersi Nubam tim un de mil Mersi Tim den fè limit Mersi Dinaido sengje Mersi Gia Mersi